Si nos ponemos a analizar, en una vuelta más podrían completar el desafío. Es importante destacar que si ya liberan o si ya colocan correctamente los pétalos, ella tiene que subir hasta lo más alto, tomar la llave y de ahí deben liberar los premios. Una vez que salgan con vida, ya la casa tendría menos eco. ¿Viste cuando vas llenando los espacios físicos? Están libres y vas metiendo cosas, el eco se va. El eco se va, sí. Ok. 50 segundos en la jaula. Quinto nivel de pregunta. La pregunta es... ¿Qué clase de animal es un mata-mata? ¿Es un tiburón? ¿Es un lagarto? ¿Es un pájaro? ¿O es una tortuga? ¡Ay, ay, ay! Mata-mata, sí. ¿Alguna idea? ¿Qué? Nah. Me estoy perdiendo más de lo que... Trato de encontrarme y me pierdo más. A ver, no sé. ¿No son un comodín? No sé si dejarle responsabilidad, sí. Yo siempre digo, ante la duda, no guarden los comodín. Eso es una opinión muy personal. Lo dejo ahí. La decisión es tuya. ¿Qué hacemos, Héctor? A ver, nunca he escuchado un mata-mata, nunca vi que era un mata-mata, pero... A ver, mi juego. ¿Por qué te dudas? Por un pájaro. Pájaro. ¿Respuesta final? Pájaro. Marcamos entonces. Por 50 segundos en la jaula. Y ante un mar enorme de dudas. Sin usar el comodín, jugándosela. La respuesta de Héctor es... Ay, no te puedo creer, incorrecta. Ay, 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 era una tortuga. Una tortuga, mata-mata. Ah, vení. Ah, qué pena, viejo, eh. Todo lo mejor. Fuerza. Ay, ay, ay. Te espera Lali. A una carrera nada más, Lali. Qué pena. Vamos a abrazarle, besos. Fuerza, chicos, es que lo más importante es el amor, ¿eh? Una pregunta, vos te imaginabas que era una tortuga, yo no. No, yo creí que era un tiburón. A ver, si yo te llamaba a vos, yo iba a decir tiburón. Tiburón. Así que no hay por qué pelearse, ¿eh? Igual nos íbamos. Bueno, un aplauso para Héctor, gracias, sí, como de mí. Muchas gracias. Hermosa pareja que estuvo jugando con nosotros, como vos, como todas las que vienen aquí. A partición para este programa, ¿eh? No, 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 no.